Hola. Hoy veremos el top 5 de alimentos que ayudan a la concentración. Comenzamos con las nueces. Resulta curioso que su forma se parezca a la del cerebro, porque con tan solo un pequeño puñado al día nos mejoran nuestra concentración gracias a su potasio, fibra, hierro y vitamina D. En segundo lugar, vamos a destacar los aguacates. Al igual que las nueces, también son un superalimento. Gracias a su omega 3, que son esenciales para el buen funcionamiento del cerebro y la concentración, y sus propiedades antioxidantes previenen el envejecimiento y el deterioro del cerebro. El brócoli. Destaca por sus grandes dosis de vitamina K, muy buena para facilitar la concentración y la memoria. Turno ahora para el chocolate negro que contiene flavonoids y cafeína, que pueden mejorar la concentración y la memoria a corto plazo. En quinto lugar, creemos que podría estar el pescado azul, rico en ácidos grasos omega 3, que son esenciales como ya dijimos con las nueces. ¿Excelente información o verdad? Además de los alimentos que hemos visto, hay otros que también pueden ayudar a mejorar la concentración, como por ejemplo, pescado azul, rico en ácidos grasos omega 3, que son esenciales para el buen funcionamiento del cerebro y la concentración. Frutos rojos, como las fresas, los arándanos y las frambuesas, son ricos en antioxidantes y vitamina C, que protegen al cerebro y mejoran su funcionamiento. Chocolate negro, contiene flavonoids y cafeína, que pueden mejorar la concentración y la memoria a corto plazo. Huevos, son una excelente fuente de colina, que ayuda a mejorar la memoria y el enfoque. Té verde, contiene L-teanina, un aminoácido que puede mejorar la atención y la concentración. Al incluir estos alimentos en nuestra dieta de forma regular, podemos mejorar nuestra concentración y memoria, y mantener nuestro cerebro en buen estado de salud.